Hola y bienvenidos al mensaje del mes. Yo soy Joyner Briseño y es un gusto volver a compartir con ustedes. El mensaje de hoy se llama el encuentro de gracia. Como ustedes ya saben nosotros vivimos en un mundo que nunca descansa. Para muchos el único momento de descanso que tienen es el momento antes de cerrar los ojos para dormir. Y es en ese momento que ellos escuchan una voz suave y apacible que dice, ¿Por qué está tu corazón lleno de tanta inquietud? Y eso causa una reacción en ellos. Ellos empiezan a pensar en aquellas cargas que están sobre sus hombros. Empiezan a experimentar una conciencia abrumada y culpable. Empiezan a sentir temores en sus vidas. Para muchos ese es el punto de ruptura para muchos de los creyentes en Cristo. Y ellos empiezan a buscar una respuesta en lugares equivocados y empiezan a preguntar, ¿Cómo puede ser posible esto? Si yo voy a la iglesia regularmente para escuchar la palabra? Soy fiel a Dios y yo me esfuerzo para ser más obediente y complacerlo a Él. Y aún en eso, sin embargo, siento que mi relación con Dios es como el agua entre los dedos es como el agua entre los dedos. Y ahora yo les digo esto. Yo sigo escuchando un clamor por el Salvador en nuestras iglesias llenas de creyentes en Cristo que son muy sinceros. Amén. Y yo estoy acá para decirles que el Señor sabe lo que están pasando. Saben sus circunstancias. Y yo también en un momento de mi vida me estaba preguntando las mismas cosas que tú. Y ahora yo le voy a decir un poco sobre mí. Yo desde muy temprana edad tenía un celo por Dios desde mi adolescencia. Yo iba a la iglesia tres veces a la semana. Yo le oraba con fervor. Yo servía en la iglesia. Me esforzaba para ser más obediente. Y así era mi vida religiosa. Mi esfuerzo fue grande para conocer a Dios. Para recibir su bendición. Y así iba yo. Me sentía disciplinado por fuera, pero adentro todavía estaba vacío. Me sentía como un pobre pecador tratando de perseverar. Y fue así hasta que un día tuve mi encuentro con la gracia. Era un encuentro de gracia. Yo estaba yendo hacia la universidad bíblica en Kissimmee, Florida en agosto del 2005. Y yo sentí que el Señor me habló y me dijo, hijo, todo lo que tú has hecho por mí no te ha servido de nada. Deja de estar tratando de ponerte bien ante mis ojos porque yo siempre he estado complacido contigo. No por tu obediencia. No por tu esfuerzo. Y eso me rompió el corazón. Me rompió el corazón porque mi vida trastornaba sobre mi vida trastornaba sobre ese perámetro de tratar de que el Señor fuese complacido conmigo. Y aquí está el Señor diciéndome que Él estaba ya complacido conmigo, no por lo que yo estaba haciendo bien. Y eso me rompió el corazón. Y fue en ese momento que el Señor me reveló toda su gracia. Me reveló a su Hijo y yo lo pude conocer a Él verdaderamente. En ese momento sabía que mis pecados habían sido pagos, que Él no veía mancha en mí y que yo era la justicia de Dios por fe y no por obras. Que Él me veía a mí limpio y Él estaba contento conmigo. Si yo era obediente o no, si yo iba a la iglesia o no, si yo pecaba o no. Era un amor incondicional. Y desde ese momento hacia adelante mi vida cambió radicalmente. Amén. Yo, el velo que yo tenía en mis ojos se pudo desprender y yo pude ver la gracia. Y yo ya era un creyente en Cristo. Hace siete años, desde ese momento, yo había recibido su salvación. Había recibido ya Cristo en mi corazón. Pero nunca había podido ver la gracia. Y es ahí donde les voy a compartir el primer versículo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 15 al 16, dice, Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. La Biblia dice que hasta el día de hoy, sigue habiendo un velo sobre la gente. Y en el contexto, observe que está hablando de gente que trata de tener una relación con Dios en basado a su obediencia, en basado a sus acciones, su buen esfuerzo. Amén. Y Moisés, en otras palabras, es la ley. Amén. Moisés es considerado las leyes, el Torah de Dios. En otras palabras, tratan de esforzarse para conocer más de Dios. Tratan de ser complacidos ante los ojos de Dios a través de sus buenas obras. Amén. Y el Señor dice que aún hay un velo en el pueblo de Dios. Amén. Aún hay un velo en la gente que trata de buscar de Dios. Y eso definitivamente me describía a mí, como yo sé que describe al creyente en Cristo de hoy en día. Amén. Yo les voy a contar una historia de una mujer que tuvo un encuentro con la gracia. Un encuentro de gracia. Y van a ver de que esa mujer se sentía disminuida, se sentía aislada por la religión de ese día. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes conocen la historia. Y empecemos en Juan. Juan, capítulo 8, versículo 3 al 4, dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Allí estaba ella, la mujer en medio de la gente. Y todos los que ponían sus ojos en ella la estaban condenando. Menos uno. Y ese era Cristo Jesús. Amén. Yo estoy seguro que la condenación, la condenación que ya sentía en su corazón, la condenación que ya estaba en su conciencia abrumada, se hizo realidad. Amén. Se hizo realidad. Y ella estaba ahí, condenada. Y las que la estaban condenando era el sistema religioso ese día. Los que llevaban la ley divina de Moisés, las leyes de Dios. Y es esto. Las leyes de Dios, la ley siempre va a venir a descalificar hasta el mejor, hasta el que más se lo merece ante los ojos del hombre. Pero la gracia, Jesús, califica hasta el que menos se lo merece. Amén. Y ese es el mensaje de hoy. El Señor no te está condenando a ti. Amén. El Señor no te está viendo en tus faltas como tú mismo te ves en tus faltas. Amén. Sigamos leyendo. Y dice, en el versículo 10 al 11, dice, Enteresándose Jesús, y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Observe que Jesús le mostró una gracia tan impactante que le revolucionó la vida a la mujer. Él dijo que no la condenaba, que no había condenación. Amén. El sistema religioso se da hoy en día en todas nuestras iglesias. Le está diciendo a la gente, ve y no peques más. Ve y no peques más. Después Dios no te condenará. Ve y sé obediente primero y después Dios va a estar complacido contigo. Ve y seas fiel primero y después Dios no se enojará contigo. Este mensaje de la gracia nos está enseñando. En vez se está enseñando un mensaje totalmente al revés. Amén. Y por eso es que el evangelio de hoy, en la mayoría de los lugares está pervertida, está pervertida y no está mostrando la gracia de Dios en toda su pureza. Amén. Y es cuando Jesús le dijo a la mujer, yo no te condeno primero primero. Y después ella fue y no pecó más. Primero le llegó la gracia a ella y después ella tuvo, el Espíritu trabajó en ella y ella pudo cambiar. No a través de su esfuerzo, sino a través del Espíritu. Amén. Sigamos leyendo. Juan capítulo 20, versículo 1. Y ese es el resultado del encuentro de gracia de esa mujer. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Fue el tercer día desde la crucificación de Jesús y nadie de los doce discípulos estaba presente. Estaban escondiéndose por miedo. Y ahí estaba, la mujer, la mujer. Y estaba en medio de toda esa circunstancia que estaba ocurriendo. Y estaba al frente de la tumba donde habían puesto el cuerpo de la única persona que no la había condenado. Los otros dos estaban escondidos. Esta mujer tuvo la valentía de presentarse. Amén. Y dice ahí la escritura de que la piedra estaba movida. Se desprendió la piedra. La piedra tipifica la ley. Las tabletas de Dios escritas en piedra por la mano de Dios. Y fue la primera testiga testiga de la crucificación. Ella fue la primera persona que vio a Jesús en su resurrección. En otras palabras, ella pudo ver la belleza de Cristo. Amén. Ya no estaba la piedra entre ella y su señor. Y así como me pasó a mí que se desprendió el velo, a ella igual se desprendió ese velo. Amén. Y fue la primera en ver la hermosura de Cristo. Y ahora les digo eso a ustedes. Que eso sea también para ustedes. Que se diga que ustedes también están viendo la hermosura de Dios. Que eso sea realidad en sus vidas. Amén. Si alguno nunca ha escuchado de este Jesús. El Jesús que no condena. El Jesús que no está viendo sus fallas por la obra de Cristo. Entonces diga esta oración conmigo. Gracias Jesús porque tú en la cruz tomaste todo mi pecado. Pasado, presente y futuro. Y me impartiste a mí la justicia de Dios. Tú me ves hoy en día como si nunca hubiese pecado. Gracias Jesús. Gracias porque tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.